Para mayores de 65 años que no estén dentro del 10% más rico de la población y que reciban una pensión base inferior a un millón de pesos, está contemplada la pensión garantizada universal propuesta por el gobierno. La iniciativa llegó al Senado tras haber sido aprobada por la Cámara y espera beneficiar a más de 2 millones de personas que están tanto dentro como fuera del sistema de pensiones y que la reciben ya sea de las AFP como de las rentas vitalicias. La Comisión de Trabajo revisó el proyecto a la espera del informe financiero que todavía debe ser votado por la Cámara de Diputadas y Diputados y pasaría a segundo trámite la próxima semana. Es la base de un sistema de seguridad social en materia de pensión y por lo tanto tiene que ser un ladrillo robusto, contundente, que tenga financiamiento. Por eso creo que es muy oportuno. El día lunes lo que nos ha planteado el ministro es que ellos esperan que el proyecto que genera el financiamiento sea visto por la Cámara de Diputados y por lo tanto la próxima semana podríamos tener ambos proyectos en tramitación aquí en el Senado. Esto beneficia al 90% de los adultos mayores. Lo que pasa que después, según la pensión que tengan, es que varía el valor. Y ya como lo he explicado, de 630 mil en adelante se produce una gradualidad. Pero el instrumento de focalización hace que enche el 90% de los adultos mayores. Los 185 mil pesos sustituyen a los beneficios del pilar solidario y son complementarios al ahorro previsional voluntario. Se destinarán para quienes reciban una pensión de hasta 630 mil pesos e irá declinando progresivamente hasta quienes reciben el límite de un millón. Dado que en la actualidad solo se cubre al 60% de la población, hay un tramo, hasta el 80%, que recibirá íntegramente el beneficio si es que cumple con los requisitos, generando un considerable aumento de sus pensiones. Para quienes en la actualidad reciben algún beneficio del pilar solidario, sus pensiones subirían en hasta un 35%. Lo que se va a hacer es aumentar el monto que la gente recibía por el pilar solidario hasta el monto de los 185 mil pesos. A diferencia de las nuevas coberturas, porque el pilar solidario llega solamente hasta el 60% de mayor vulnerabilidad. En el caso de todos aquellos que están entre el 60% y el 80%, van a ingresar a beneficios que hoy día no tenían y por eso reciben el monto íntegro. Esos 604 mil son los nuevos que se incorporan. Los que hoy día no contemplaba el pilar solidario, porque recordemos que el pilar solidario solamente cubría hasta el 60%. Y ahí está el desglose de mujeres, que sería el grupo más grande, 941 mil. Por eso que hemos dicho que este es un proyecto que tiene un enorme beneficio sobre las mujeres y sobre los sectores medios. Para el proyecto será vital el hecho de poder asegurar el financiamiento de cara a los años venideros. Y según la iniciativa, esta entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente de su promulgación. Gracias. Gracias.